Bueno, saludos mi gente, el día de hoy nos venimos aquí al evento de Salsa Le damos al señor Gil por mi lado izquierdo y al señor Juanito que estamos listas, vamos a huarachar con esto con agrito preparados y listos ya para irnos al Gran Slam Salsero Lo más importante es que existe de Salsa esta vez nos ha tocado participar en este evento aquí en San Diego precisamente en la Marina de la Jota del Chula Vista pero esto es internacional, esto es internacional es completamente internacional es la pura verdad haciendo fila ya con los muchachos no es foto no es foto bien exactamente las doce con veinte y comenzando aquí el evento como puse la muerte. Grandioso el poder bailar frente al mar, frente al océano pacífico, me ha traído muy buenos recuerdos de San Juan, me ha traído muy buenos recuerdos de mi barrio, mi barrio querido en Puerto Rico. Quiero decirles a todos ustedes que mi pareja bailando es una campeona, es una campeona verdadera. Yo lo respeto, respeto a todos los bailarines. ¡Viva el que vive, el que vive, el que vive la vida! Así de como es, así te lo he demostrado. ¡Vamos a un camino, que mando a Melosanje! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!